Verónica Alcocer causó revuelo al asistir a una fiesta en Suecia sin ser invitada y con dos amigas. ¿Cómo entró? Durante la visita oficial del presidente Gustavo Petro a Europa, los medios se enfocaron en su esposa, que participó en un evento político del partido Folklistan después de no lograr ingresar al Parlamento Europeo. La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, pasó un momento llamativo y curioso en Suecia, donde se encuentra acompañando al presidente Gustavo Petro en su visita oficial al país. Según la prensa local, la esposa del mandatario asistió a una vigilia del movimiento político Folklistan sin estar invitada. Tan solo dos días después de que el presidente Petro llegara a Europa para comenzar su agenda internacional, enfocada en discutir las políticas de paz de Colombia y otros países, como Ucrania, antes de llegar a Suiza, la prensa sueca ya había registrado los movimientos de la familia presidencial durante su estancia en Estocolmo, en el que destacó a Verónica Alcocer como la protagonista de un momento peculiar. Según el medio sueco Expressing, que cubría un encuentro político en la capital, Estocolmo, al lugar llegó una invitada inesperada. Después de varios minutos, los asistentes informaron que se trataba de la primera dama de Colombia. En la ciudad se llevaba a cabo un evento donde se reunieron miembros del partido Folklistan, lo que lo hacía un encuentro selecto. A pesar de esta circunstancia, Jan Emanuel, uno de los fundadores del partido, expresó sentirse, como un príncipe, durante el evento electoral, de allí la, fiesta. Por esta razón, los periodistas que cubrían el evento notaron con sorpresa la presencia de la esposa del presidente Gustavo Petro, ya que el contexto no era adecuado y además llegó en compañía de dos acompañantes, lo que también interrumpió el flujo del encuentro. Sin embargo, de la nada llegó nuestro invitado más inesperado, la primera dama colombiana, Verónica Alcocer, señaló el medio en su artículo, junto a una foto de Alcocer con un par de amigas, una de ellas Carmen Larrazábal, sexóloga y presentadora. De acuerdo con el medio sueco, la inesperada mujer no tenía invitación para estar ahí. Un tiempo después, resultó que la primera dama de Colombia no tenía idea de dónde estaba. Ni siquiera estamos invitadas. Pasamos por casualidad y vimos que estaba funcionando. Que sea una buena fiesta aquí, señala la publicación, al recoger supuestamente las palabras de Alcocer. Esto captó rápidamente la atención en redes sociales, donde activistas políticos compartieron la publicación del medio local y expresaron que este acto era una vergüenza, ya que consideraban que la presencia de la primera dama en ese evento no era adecuada. Según ellos, su visita al país europeo estaba destinada a acompañar al mandatario en los eventos oficiales para los cuales habían sido invitados formalmente. La primera dama viajó con los recursos del Estado. Teniendo en cuenta que en el pasado, Verónica Alcocer estuvo en el centro de la atención pública debido a sus viajes con el presidente y participación en visitas oficiales, con el empleo de fondos públicos, aunque estos no estuvieran respaldo por la ley, fue un punto que atrajo la atención durante su reciente visita al país europeo. Por lo mismo, la Procuraduría indicó que la primera dama no era funcionaria, por lo tanto, no debía actuar como delegada especial, como ocurrió durante su visita al Papa en el Vaticano en 2023, cuando usó dinero del Estado y también pagó una millonada por unos asesores de imagen. La estadía de la primera dama en el país escandinavo se registra en medio de la visita del presidente Petro para cumplir una agenda de trabajo de una semana. Ella llegó con dos días de ventilación a Estocolmo. Según la casa de Nariño y el equipo que trabaja con Alcocer, ella viajó con recursos propios y sin seguridad proporcionada por el Estado. También dejaron claro que llegó a Suecia en un vuelo comercial, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso la cadena radial AFM.